Si sumamos lunes, martes y miércoles, Pérez Celedón registró 473 casos de COVID-19, una cifra que supera la semana pasada. Para los expertos, los excesos de confianza colaboran para que los contagios aumenten en nuestro cantón. Hasta la introducción de este nuevo virus, la gente tiene más confianza, ha roto más las medidas de precaución, utiliza menos las mascarillas, se concentra más, ya empiezan a hacer otro tipo de actividades sociales o empiezan a participar en actividades de concentración masiva. Y es que la población en muchos casos baja la guardia creyendo que se trata de un simple resfrío y terminan contagiando a más personas. Eso hace que posteriormente, al no poder identificar fácilmente quien tiene síntomas respiratorios, como todos, mucha congestión, predisponga a que el resto de personas que están acompañadas de esa persona que está positiva se contagia fácilmente. Entonces, da síntomas muy leves y además existe un grado de transmisibilidad muy grande. Uno necesita estar en un periodo más corto de tiempo e incluso a una distancia aún menor para contagiarse. El uso de la mascarilla de forma correcta sigue siendo una de las mejores recomendaciones. Por eso es tan importante, bueno, no bajar las medidas, no caer en confianza, no caer en excesos, seguir con el lavado de manos, con el distanciamiento social, en la medida de lo posible, no participar en actividades de concentración masiva y el uso de mascarilla de forma rutinaria. Sobre el pico de contagios para Pérez Celedón, ¿qué dicen los expertos? A nivel del cantón estamos probablemente en la parte más alta o a punto de llegar a ella. Bueno, eso calculan los expertos. Sin embargo, no sabemos cuánto tiempo nos vamos a mantener ahí. Ya tenemos poco más de una semana en que a nivel nacional los casos superan los 3.000, 5.000 y hasta 6.000 casos diarios. Y nosotros no somos la excepción. Cada día mantenemos un número de solicitudes de atención que, como le dije, es cuatro veces mayor a lo que se estaba teniendo previamente y de estos, gran cantidad salen positivos, más de la mitad. Durante los últimos días, la cifra de fallecidos en Pérez Celedón también aumentó. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!